Hace frío en la ciudad Cuando tú no estás Siento un gran pasión Tan grande que no se puede llenar Cuando tú no estás Hace frío en la ciudad Sale el sol pero no lo reconozco Es mejor escapar Escapar Es mejor quedarse en el sueño Pensando que tú estás Ya no puedo encontrarla Ya no tengo fuerzas en el alma Cuando tú no estás Hace frío en la ciudad Sale el sol pero no lo reconozco Es mejor escapar Es mejor escapar ¿Qué vas a hacer? Dejarme congelado en la ciudad Frío en la ciudad Frío en la ciudad Congelado en la ciudad Congelado en la ciudad Cuando tú no estás Hace frío en la ciudad Hace frío en la ciudad Escapar Escapar